Y bueno señores, bienvenidos acá nuevamente a otro capitulillo, a la continuación del capítulo anterior que tenemos el sombra delante, que no sabemos quién es, vemos que tiene el símbolo Sheikah, soy impa de los Sheikah, soy la responsable de proteger a la princesa Celida, todo es exactamente como ella lo predijo. Eres un chico valiente, estás dirigiéndote a una nueva gran aventura, ¿verdad? Mi papel en el sueño de la princesa era enseñarle una melodía al que venía del bosque, esa es una antigua melodía pasada por la familia real, he tocado esta canción para la princesa Celida como un arrullo desde que era un bebé, hay un poder muy serioso en esas notas, ahora escucha cuidadosamente. Bueno, está fácil, está fácil. Ay, ¿cómo así? No entendí. No entendí cómo se iba a hacer. Ah, ok, nada más es haciéndole así. No, sino que es que, no es que lo apreté a la A, perdón, 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 pido disculpas por esa tolida que hice. Uy, pues se escucha muy hermoso. ¿Quién lo diría? Aprendes el arrullo de Celida. Si los soldados del castillo te ven, habrá problemas, déjame guiarte fuera del castillo. Gracias por no tenerme que hacer devolver de este lugar. Ah, ok, ya salimos del coso. Debes ser valiente, debemos proteger nuestra tierra, hija de Hyrule. Echale un vistazo a esa montaña, es la montaña de la muerte, hogar de los Gorón. Tiene la piedra espiritual del fuego. Ok. El pie de la montaña de la muerte encontrarás mi villa, Kakariko. Ahí es donde nací y crecí. Deberías hablar con algunos de sus habitantes antes de ir a la montaña de la muerte. La canción que te enseñé tiene un poder misterioso. Solo los miembros admitidos por la familia real se les permite aprenderla. Recuerda que esta te ayudará a probar tu conexión con la familia real. Ah, ok. La princesa espera que regrese al castillo con las piedras. Muy bien, contamos contigo. Uy. Jutsu desaparición. Ok, entonces. Como nos dijo la señorita Impa. Vamos a ir... A la aldea de Kakariko y luego a la montaña de la muerte. Si no recuerdo que ese era su nombre. Entonces vamos rápidamente. Vamos a colgar este árbol que en el capítulo pasado me dijeron que... Inveciendo algunos árboles nos pueden soltar rupias. Exactamente. Que fue lo que hizo este árbol. Así que le damos el retradito. Dice. Villa Kakariko. Tramo, montaña, muerte, comienzo. Ok. Vamos por acá. Y esa es la aldea Kakariko. Le voy a tener que tocar la nota a este tipo. Si, ok. Ay, mentiras. Voy a hablar con él. Ding dong, ding dong. Soy el soldado reloj de Kakariko. La hora actual es 15.24. Hola, hijo. La asistente de celda, la gran impa, abrió esta villa para la gente común. Solo tenemos una pequeña población ahora. Pero un día ese lugar será tan habitado como el pueblo del castillo. Oh, sí, lo será. Sube por las escaleras al norte. Al final de la villa encontrarás el camino que lleva a la montaña de la muerte. Pero necesitas permiso del rey para subir a la montaña. Permiso del rey primeramente. Bueno, muchachos. Viene una tradición de celda. Tenemos que hacerla sí o sí. Esto lo tenemos que hacer sí o sí. ¡Corre, Ling! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Ling! ¡Corre, Ling! ¡No, no, no, no! Pero ahora sí, volvamos a donde se nos corresponde. Acabamos de perder un corazón muy desafidamente, pero... Bueno. ¿Quién eres tú? Tú no eres el... Soy el jefe de los carpinteros que Impa contrató para mejorar esta villa. Y hacerla una verdadera novia. Gracias a la idea. Por lo menos hoy en día no tienen ninguna ambición. ¿Sabes lo que quiero decir? Mis obreros solo andan corriendo sin rumbo definido por toda la villa y no progresan nada. Incluso mi propio hijo no tiene trabajo y solo vaga por ahí todo el día. Son todos unos inútiles, en serio. Ok. Supongo yo que tenemos que ir a buscar al rey, pero el problema es... Trabajamos todo el día con muchos proyectos de construcción de la villa. Pasará algún tiempo antes que todo esto esté acabado. Nuestro jefe es duro como nosotros. Es recomendado ir al bosque Kokiri antes de ir a la montaña de la muerte. Al bosque Kokiri... Izaku. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Hola chicos, es la primera vez que visitas esta villa. Una gran mujer, impa, abrió esta villa. A nosotros los pobres. Bien, siéntate como en casa. La comida no está lista todavía. Y bueno, Izaku, bienvenido. Bienvenido al canal. A ver, busquemos al rey. Busquemos al rey. Pero... Ah, bueno. De pronto tenemos que utilizar es... La... La melodía real para que... Para que... Digan, ah, ese loco es... Es parcero del rey. Y así nos dejen avanzar. A ver, el problema es dónde está... A ver, no. Esta es la salida, por lo que entiendo. A ver, esa es la salida. Así que vamos a subir por acá. Ahora subamos. Bueno, vamos a romper estas... Bueno, corazoncitos y una rupia. Justo lo que necesitábamos. Hola, caballero. Mi estimado. El camino está cerrado a partir de aquí. No puedes leer el letrero de allá. Oh, ya veo. Eres solo un niño y no sabes leer todavía. Ah, ok. ¿Con qué me vas a decir esto? Montaña de muerte. Probé de pasar sin decreto real. Papi. Respete, viejo. Respete. Oh, esta es la letra. La princesa celda. Estás segurísimo. Bien, veamos. De acuerdo. Este es Blink. Él está bajo mis órdenes para salvar a Hyrule. Guajajaja. Qué clase de nuevo y divertido juego inventó la princesa. Bien, bien. Puedes irte ahora, pero ten cuidado, señor héroe. Guajaja. Respete, viejo. Respete. Respetalo. Flow. Muchas gracias por la bienvenida. En realidad lo que necesitas es la carta de celda y el bosque que le dije porque necesitarías una canción que aprenderás ahí. Pero, señor héroe, si vas a escalar la montaña a muerte, deberías equipar un escudo adecuado después de todo. Eso es un volcán activo. Si regresas al mercado del pueblo del castillo, Hyrule, ve al bazar. Ahí vendenle el escudo que necesitas ahí. Diles que yo te envié y que te harán un descuento especial. Si crees que ya eres muy, muy bueno, no te preocupes. Entonces, ahora me gustaría pedirte un favor. No, no espero que lo hagas sobre el gran consejo que te acabo de dar. Solo estoy pidiéndotelo. Has estado en la tienda Máscara Feliz, que es nueva en el pueblo del castillo Hyrule. Todo el mundo está hablando de ella. Mi pequeño hijo me ha pedido que le consiga una máscara, pero no tengo tiempo de ir allá. Así que podrías ir y traerme la máscara la próxima vez que estés en el mercado. No te sientas obligado, pero bien. No tengo opción. Este es mi trabajo. Ok, entonces devolvámonos. Una canción que aprenderás ahí. ¿Qué canción? La verdad no tengo ni la minoría. La única que hemos aprendido es la siguiente. Esa es la única que hemos aprendido por el momento. Supongo que no tendrá... Que no tendrá qué? Que no tendrá efecto. ¿Qué? Así que vamos por acá y vamos a intentar conseguir el escudo en el bazar que nos dijo el guardia. E intentar conseguir la máscara en caso de que las rupias no nos den, pues Efe. Porque claro, al ser borcán y esto ser un escudo de madera, se nos va a quemar. No, siento que no puede ser en los directos, pero mi hermanita casi me diré. Uy, webi, 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 webi. What happened, bro? y bueno te des de disculpar máscara feliz máscara feliz que no me cierren que no me cierren no me cerraron pero creo que bueno si entramos a tiempo supongo que no se nos va a si exacto no va a avanzar el tiempo por lo tanto va a estar de día y a ver un nuevo dos canciones servirán la de Seth y lo que aprendes en Kokiri supongo que tendré que ir a la de Kokiri en un futuro esto puede ser un cementerio creo que no me apetece entrar por acá estoy bien wei wow tu que tal a ver esto que es galería de tiro pero no se no me sirve eeeh a ver necesitamos buscar el bazar hey que te tienen de malo lo vas a tener todo el día oh niño que extraño que extraño esta puerta no se abre ok parece extraño que favoritos de perros vaguen por las calles de noche ¿no te parece extraño? poquito la verdad alesanti no hay problema a ver por acá creo que no hay nada así que parece que por acá no está el bazar verdaderamente necesitamos buscar el bazar ¿qué es eso? ah no se despertó no lo siento todavía no hemos abierto por favor regresa pronto esta es la de las máscaras la canción de Saria y Lucho ah esa es la de ti 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 es esa venga me pueden por favor indicar dónde está dónde está el bazar marica guate si culo he perdido a ver por acá quedan como que casas a ver supongo que si es el bazar debe empezar a sonar a ver tú qué uff uff llego tarde una cita muy importante a ver será este el bazar ah es este es el bazar por la musiquita uy 80 rupias a ver entonces voy a ir a buscar rupias y ya volvemos con la grado asado y bueno señores bienvenidos otra vez ahora si ya fuimos a conseguir las rupias como se debía así que vamos a comprar el escudo iliano escudo de no me importa comprar nada malarda ahora no me cobro las 80 rupias let's go así que ahora vamos a la aldea cacarico 50.000 la maradona no no quiero hablar contigo la maradona la maradona 50.000 la maradona entonces si volvemos a la aldea cacarico para empezar con la aldea de la con la aldea de la de la de la de la de la muerte oh my god casi que no me sale el nombre increíble increíble mis dotes para improvisar santiahorita ahorita santiahorita no no ahorita porque es que estoy en grabación santiago entiéndalo subimos por acá no 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 mejor video dice tonto este bueno y yo una vez por acá no pudimos ir a la tienda que nos comentó el tipo este el esquiliano no lo equipamos guardamos por si algo ay ahora quitamos el esquiliano a ver la nadita tan hermosa que se ve ahora si subamos al había dicho el bosque de la muerte había dicho el bosque de la muerte mire esos símbolos cuáles símbolos ah el del escudo a ver a ver ponedita la canción poneditarás la canción de Zaira cuando nos la pidan nos devolvemos no te preocupes por eso mi rey bueno no te preocupes por eso no te preocupes por eso yo son asilios a hablar hágale santi soy uno de los goros, los comerrocas que viven en esta montaña en vez de esta enorme piedra de ahí esta bloquea esta bloquea la entrada bloquea la ojo my god, no se habla esta bloquea la entrada a la caverna Dodongo una vez fue un lugar muy importante para nosotros los gorón pero un día de pronto aparecieron muchos dodongos en la caverna, se volvió un lugar muy peligroso, además de eso un gerudo con armadura negra usó su magia para sellar la entrada con esa roca si quieres oír más historias gorón, ve a nuestra ciudad ciudad gorón, está camino arriba no te tomará mucho tiempo llegar ahí, incluso si te vas a pie así que vete a la goroverga no me gustan las despedidas gorolín así que vete a la goroverga eh... caverna Dodongo, no entrar sin autorización ok, entonces tú vamos por acá perdón, tenía que hacer ver la broma de vete a la goroverga con el primer goroverga con el primer goroverga dicen que una hada muy hermosa vive en la cima de la montaña de la montaña de la muerte no te gustaría verla claro que sí y vamos a leer este letrero que está por aquí estamos a la montaña de la muerte sigue el sendero hasta el hasta el borde del acantilado llegarás a la ciudad de gorón casa de los gorón ok, lleguemos hasta ese era un gorón, cierto donde el gorón me hubiera pegado lo hubiera insultado mucho lleguemos a la ciudad de los gorón y supongo yo que terminaremos el capitulillo capitulillo oh, pues que esto nos da 3 rupias eh, ¿qué pasa, Navi? ¿qué dirías, Saria? si le contamos que vamos a salvar Hyrule vamos a tener que devolvernos hasta bueno, espero si nadie nos dijo eso fue por algo así que vamos a devolvernos rápidamente al al aldea Kokiri o a la villa Kokiri no sé cómo se le dice si me tiro por acá me mato posiblemente al bosque Kokiri oh my god de verdad que no me hace los nombres siento que le acabo de causar cáncer a media comunidad de Zelda no perdamos mucho tiempo con esos bichirritos y perdonen las personas amantes del Zelda de verdad que los nombres me cuestan mucho aprendérmelos pero vamos, vamos rápidamente al bosque Kokiri nos toca bajar todo esto exacto, este es el Zelda Zelda es el con el que estamos jugando por lo que se llama Legend of Zelda yo no sé yo no sé la gente aquí dice que Link que Link es uno mono y que eso esa gente está loca WTF y Zelda es con el que jugamos bueno, vamos rápidamente a que Zaira nos enseñe la canción ojalá el capítulo no quede muy largo bueno, no sé eso ya es cosa suya esa es la cosa el rancho Lon Lon el bosque Kokiri creo que queda por acá creo que sí creo que el bosque Kokiri esa es la entrada del bosque Kokiri así que vamos rápidamente a ver que opina Zaira de que vamos hasta el bar Hyrule que Navi nos comentó eso así que no sé parce que tengo el labio reventado ahorita les muestro por lo menos me está costando un poquito hablar sí, esta es la ese es el bosque Kokiri Zaira, Zaira, Zaira Zaira, Zaira ¿dónde estás Zaira? tú no eres Zaira, no ah, Zaira, perdón Zaira quería verte ya la has encontrado pero ¿dónde está esta mamapicha marica? Zaira, perdón Zaira eh, no por acá por acá no está Zaira, Zaira ¿dónde estás amore mío? ¿está en mi casa? hey Joana hola bienvenida señorita eh, a ver por acá maybe Zaira ¿estás en mi casa? eh, no Zaira no está en mi casa pichando con el ¿qué? ay no supone que te quitarás las gafas Zaira espere que es que no he terminado grabación Zaira ¿dónde estás? Dios mío a ver a ver si no está acá voy a pasar grabación porque no quiero que el epistodio quede más largo de lo normal y parezca que no está acá así que ya vengo cuando la encuentre y bueno al parecer encontrar a Zaira no va a estar tan tan fácil creo que este señor de acá nos va a dar una ayuda pero muchas gracias a todos los que estén acompañando esta serie corazoncito para todos y besos chau chau